¿Qué tal mis amigos? Nos encontramos aquí en la ciudad de Tlapayoc Miren nada más, así es como se ve Ardón, adornada Ahí se ve adornada Con lo de las fiestas patrias Ahí se viva México, estamos aquí en el Zócalo Y pues así es como se ve señores Esta es la calle Hidalgo Si no me equivoco Porque luego me equivoco Esta es la calle Hidalgo, así es como se ve señores Este es el Zócalo Ahí te vamos a ver Aquí está Lo que es El agregamiento Así es como se ve con los cambios labros Todo el robo Ahorita vamos a bajar Para que vean, para que guachen Más de cerca Ahí nos esperamos a que pasen todos los carros Y ya nos bajamos A volcar Vamos a acercarnos A lo que es El Zócalo de Tlapa Aquí está la estatua de De Vicente Guerrero Y allá De aquel lado tenemos El Ayuntamiento Ahorita pues así se ve señores Con lo de las fiestas patrias Aquí tenemos El Zócalo El Zócalo de Tlapa El Kiosco Vamos a dar una vuelta por acá Para que ustedes vean Como es que se está viendo Esta vaina Desde por acá Ah miren De aquel lado veo que Hay más arreglos Pues ahora sí que Es por lo de las fiestas ¿No? Por lo de estas fechas Que viene lo de que es El 15 de Septiembre Pues así es como se ve señores De este lado tenemos ¿Quién es? Frida Kahlo Bueno una 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 muñequita Vamos a decir así De este lado hay un sombrero Ah no Eso es de alguien He pensado que pusieron un sombrero Como un sombrero por ahí Pero no Así es de alguien De este lado señores Así es como se ve Los adornos De aquel lado tenemos Una águila Vamos a acercarnos un poquito Allá se alcanza a ver una águila Allá están los jaguares Los leones Los tigres O no sé Qué animales son Pues ahí está Vamos a pasar un poquito más Acá adelante A la parte donde está Nos llegan todas las combis Y todo eso ¿No? Para 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 que vean Cómo se ve ¿No? Ahorita vamos a subir A la parte de allá arriba Para que vean Cómo se ve Todo el sombrero Desde ahí Bueno Lo que se alcance a ver ¿No? Ahí están Las paradas De las combis Ahí está Una que otra Farmacia O sea Si es de este lado Ah miren Para que vean De este lado Veo que hay Eh Mercancía Bueno Vendedores Vendiendo Banderas Y todo eso De lo del día De Pues lo de estas fechas ¿No? Ahí me pueden ver Estores Vamos a subir De este lado Ah pues también De este lado Hay un poco de arreglo A ver Vamos a acercarnos Esta es la escuela Y más señores La primaria IMA Ignacio Manuel Altamirano Allá de fondo Tenemos lo que es La catedral De San Agustín Aquí pusieron un adorno No es que lo veo Medio triste ¿No? No es que pusieron Eso de ahí Eso Eso Se ve medio tristón Ahora vamos a pasar De este lado Estamos en el Zócalo De la ciudad De Tlapa Señores Tlapa De Comunfort En el estado De Guerrero Ahí para toda la banda Que nos vea Desde otros lugares Que no conozca De donde Donde está esta ciudad Pues estamos En la En el estado De Guerrero Vamos a subir De este lado Vamos aquí Por las graditas Ahí salió Una noticia Que ya rompieron Uno de estos ¿No? Pues quien sabe La gente O quien sabe Que onda Venga Que hay agua Tener cuidado Para no resbalarse De hecho este video Lo quería hacer Ayer Pero justamente Empezó a llover Y Pues ahora Si que no pudimos ¿No? Allá está El emblemático Cerro de la Cruz Señores El Cerro de la Cruz Allá está La escuela Lázaro Cárdenas Si no me equivoco De este lado Está la primaria Ignacio Manuel Altamirano Allá está El Hotel Posada del Sol Y de fondo Tenemos A la Catedral De San Agustín De este lado Tenemos el Zócalo Tenemos dos Aguilillas Por ahí Vamos a ver Ahí también hay agua Se ve que se está lloviendo Hay harto lodo Por lo que Ahí está el Zócalo Señores Ahí está el kiosco Allá podemos ver Este El ayuntamiento El kiosco De este lado Toda la raza Caminando por acá Como es un poco temprano Pues ahora sí que Yendo A la chamba ¿No? Aquí tenemos Una isla A este lado Tenemos otra Ah vamos a ver Lo que es el alorno Pues Pusieron solamente Esa cosa Y Nada más Estaría bien Que vinieramos a grabar Un video de noche ¿No? De como se ve Con Con todo prendido A ver Que tal Que tal está Para que ustedes vean Ahí comenten Si les gustaría ver Un video de noche De aquí El Zócalo De como se ve De casi que Todas las luces ¿No? Que le pusieron ¿Cómo ven señores? Ahí comenten Desde donde nos ven Desde donde Nos están viendo Desde aquí De Tlapa O desde otra ciudad O de otro Otro país Ya Ya emigraron A otro lado Ahí hay una paloma Está tomando agua Pues ahí comentennos ¿No? Un saludo Antemano Pues un saludo Para donde quiera Que anden O donde quiera Que nos estén viendo Un saludito Para ustedes Vamos a ver Un poco El movimiento De aquí De la ciudad Pues va Para los que no nos No se Hay que un buen De agua Para los que no sepan Cómo funciona El rollo Pues ahí les va Esta es una De las calles Bueno La calle principal Que te trae A lo que es El Zócalo De la ciudad De Tlapa Allá viene Lo que es El transporte público Hay una parada Ahí Una parada pública De este lado Tenemos un sitio De taxis Y de este lado Tenemos otra parada Que es la Como digamos La parada principal Del Zócalo Ahí está Ahí donde llegan Las combis Ahí se puede ver Una que otra Ahí llegas Este es el Zócalo Este es uno De los árboles Que todavía se ha conservado Que según tiene Mucho, mucho tiempo Mucho tiempo existiendo En esta En este Zócalo Y que es una esquina De los Creo que ya es el único Que queda Porque había unos En las cuatro esquinas De esta esquina Ya no tenemos El otro árbol De aquel lado Ya no está Y de aquel lado Tampoco ya nada más Queda este Pues ahí está señores Ahí comenten Desde donde nos están viendo Un saludito Para todos ustedes Compartan este video Para que más raza lo vean Ahí dejen su comentario ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Arreglar un chido? ¿O no arreglar un chido? Ustedes tienen la última palabra Salud pues mis chavos Nos vemos en el próximo video Cuídense Bye